empezamos la elaboración de nuestras deliciosas galletas árabes colocamos la mantequilla en la vasija de la estufa y vamos a empezar a derretir esta mantequilla hasta que tome un color ámbar un color cerveza esto se llama avellanar y es que la mantequilla llegue a ese punto cafecito sin que se queme no lo puedes dejar quemar porque queda amarga entonces mueve la vasija hasta lograr este color alistamos la batidora colocamos el azúcar luego colocamos la harina luego colocamos la azúcar en polvo y por último vamos simplemente a colocar nuestra mantequilla que hemos reservado avellanada tenemos todos nuestros ingredientes juntos y vamos a empezar con la paleta de nuestra batidora hacer una masa una masa compacta velocidad baja añadimos nuestras almendras fileteadas bien picaditas esto es al gusto puedes usar cualquier tipo de nuez o almendras hacemos una masa compacta para hacer nuestras bolitas de galleta nos apoyamos de nuestras manos para hacer la masa bien firme y bien compacta y vamos a utilizar una cuchara de helado esta cuchara de helado nos da la el tamaño todo parejo de nuestras galletas estamos usando una cuchara de helado que nos da la uniformidad todas las galletas el tamaño de nuestra cuchara de helado es de es de 4 centímetros para un peso de 23 gramos cada galletita de esta masa nos salen 14 unidades tenemos ya nuestras galletas listas y les vamos a colocar una almendra en la parte superior decorando nuestras galletas las llevaremos al horno más o menos por 50 minutos a una temperatura de 220 grados es doble cocción entonces la cocción en el horno es lenta cuando te hablo de doble cocción es porque la mantequilla ya ha tenido la temperatura ya está cocinada ya está avellanada más la temperatura del horno por eso son galletas de doble cocción la temperatura en el horno es muy muy bajita y se hornean muy lentamente ya tenemos nuestras galletas listas las puedes servir sueltas son bellísimas son deliciosas son tipo polvorón o las puedes acompañar con cualquier tipo de bebida caliente fría absolutamente deliciosas o las puedes empacar y almacenar en bolsitas de celofán en cajitas en containers en la nevera y tienes siempre una galleta con tu sello personal en este caso pati pan suites bye mi pati pan apóyame en mis redes sociales facebook e instagram pati pan suites apóyame con un like en mi canal de youtube espero tus comentarios suscríbete a mi canal mi página web www pati pan suites puntocom hasta la próxima